¿Y tal vez tú sabes qué tienen en común los creadores de Harry Potter, Facebook y Amazon? Que fueron unos visionarios y que ahora están nadando en dinero. ¿Qué? Pero en mucho. Déjenme decirles que cualquiera de nosotros podríamos correr con la misma suerte que estos millonetas, exacto. ¿Saben cómo? Siguiendo los consejos de Marifer Centeno. Chécalo. ¿Qué números encuentras dentro de esta firma? Es la firma de J.K. Rowling. J.K. Rowling tiene una fortuna de 650 millones de dólares. Es la mujer que más libros ha vendido en la historia del mundo. Pero que además hay que decir que estaba en bancarrota cuando escribió Harry Potter, que es la saga y las películas más vendidas en la historia. Repito, en la historia del mundo. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque estas firmas, por ejemplo, lo estaba viendo la firma de Mark Zuckerberg, creador de Facebook, que tiene una fortuna de 22 mil millones de dólares. Y quiero que veas si tiene o no números la firma de Mark Zuckerberg. Absolutamente que sí. De hecho, parece que empieza con un 3 y luego dos 8 y así. Pero sí, para eso nos vamos. Jeff Bezos, que es el hombre más rico del mundo. Pero deja tú que es el más rico del mundo. No, no, no. Es el hombre que tiene la fortuna amasada más grande en la historia del mundo. Su fortuna es de 200 mil millones de dólares. Esto es de acuerdo a lo estimado en una de las revistas más importantes que se dedican a eso. O sea, es una revista que se dedica únicamente a hablar de grandes, de grandes millonarios. ¿Qué hay en común en la firma de J.K. Rowling con sus 650 millones de dólares? En la firma de Mark Zuckerberg y en la firma de Jeff Bezos. Números. Eso es lo que hay en común. Números escondidos dentro de la firma. Cuando tú veas números escondidos dentro de la firma, se llama toque de midas o inteligencia económica. ¿Qué quiero decir con esto? Que son personas que no solamente tienen vista, sino que han tenido visión. Ninguno de ellos, analizando su historia, viene de familias millonarias. Ninguno de ellos tuvo suerte simplemente. Tuvieron visión. Tener vista es verte y decir, oye, qué bien me caes. Tener visión es pensar qué puedes hacer tú que no puedo hacer yo. Y qué puedo hacer yo que no puedes hacer tú, pero que sí podemos hacer juntos. A esto se le conoce como esta capacidad para poder generar no solamente fortuna económica, sino también fortuna e incluso emocional. A mí me llama la atención cómo es que algunas personas tienen números escondidos. Y no lo hacen a propósito, no es que un día se haya despertado Jeff Bezos y dijo, oh, tengo el toque de midas. No, está ahí, está ahí en su firma porque tiene la habilidad de capitalizar lo que sabe. Hay mucha gente que sabe mucho, pero no sabe cómo capitalizarlo. Estas personas sí. ¿Y cómo se puede programar al cerebro? El cerebro manda información cuando escribe, pero ahora el cerebro va a recibir información a través de la escritura. Cuando tú le agregas un número a tu firma, lo estás estimulando de la misma manera que ellos de forma inconsciente lo arrojaron en su letra. Así que a partir de este momento, agregale un número escondidito a tu firma. ¿Por qué? Porque de esa manera estás reprogramando tu cerebro. Porque uno piensa que esto de ser pobre es únicamente no tener muchísimo dinero. Pero también hay una pobreza emocional, también hay una pobreza espiritual que se ve reflejada en cada situación y en cada cosa que haces. Yo creo que esto que estamos viviendo nos obliga a reinventarnos, a reconstruirnos. Y estos ejemplos son tres personas que aparentemente de la nada han surgido, pero no. Su cerebro fue su amigo, su cerebro fue su aleado y supieron, y supieron, y supieron programarse para lograr lo que muchos han querido, pero pocos han podido. Yo soy María Fer Centeno y quédate, quédate en Sal y Sol mientras ve agregándole un numerito escondido a tu firma.